Copa David Fuentes, un torneo con historia que en el 2023 llevará a cabo su edición número 26. 48 horas con el mejor beach volley del país. Ya nos acompañaron más de mil duplas en toda nuestra historia y más de un centenar de sponsors apuestan al evento. Jugadores del Circuito Nacional se harán presentes en General Cabrera. Copa David Fuentes, transmitido en vivo a todo Latinoamérica por DirecTV Sport. Llevado a cabo gracias a un equipo multidisciplinario de más de 50 personas. Con el apoyo institucional de FEBA, Federación Cordobesa de Volley y Municipalidad de General Cabrera. Copa David Fuentes 2023, muy pronto. El torneo con la mayor cantidad de ediciones en la Argentina.